Este año vamos a trabajar en todo lo que es la cuenca lechera del Alto Uruguay, que es la zona de Soberbia, Aurora, hasta Alé, Novera, que es centro, con todo lo que sea cooperativas lecheras. Entonces, bueno, una particularidad y vamos a estar haciendo un trabajo en San Antonio, que viene al noreste, con algunos trabajos en dos cooperativas de Brasil. Una del movimiento de pequeños productores de Brasil y otra de la cooperativa Unión, que es del MST. Son las particularidades de este año. Y en estos lugares que nos mencionaba, ¿cuáles serán las actividades específicas que estarán realizando? Siempre que volvemos con los chicos evaluamos y ellos plantean que lo más importante es la experiencia social. El poder vivir con productores 10 días, vivir en el campo, trabajar con ellos, ver lo que es la dinámica del valor agregado de los alimentos, preparar para las ferias, para su venta, la fábrica de queso en este caso, cadena de valor de la leche. Técnicamente, y relacionado a la materia de sexto año, puntualmente hacemos un saneamiento de brucelosis para esos campos, de tuberculosis, y este año le hemos incorporado, por requerimientos de ello, mastitis y calidad de leche, así que vamos a estar haciendo el relevamiento de inhibidores, bacterias y resistencia de las bacterias, y la calidad de la leche para la confección de los quesos. Y vamos a estar haciendo todo un relevamiento de lo que sea parásitos en terneros del nacimiento hasta el año, que es una etapa crítica, y bueno, los chicos van a estar haciendo todo el muestreo para después procesar acá y hacer los diagnósticos. Estamos viajando el primero de agosto y volvemos el 10 de agosto. Luego de eso, los chicos procesan el material acá, generalmente nos lleva el mes de agosto, para fines de agosto hacemos un cierre, donde se suman todos los informes de los 20 grupos que van más o menos, se hacen abordaje de 20 zonas, y en esos informes se hace el diagnóstico y la propuesta de trabajo, que después allá la ejecuta la Secretaría de Agricultura Familiar, junto con Senasa y los técnicos que han egresado de acá y que están allá en la zona. ¡Gracias!